Entre risas y juegos, un día conocí a mis cómplices de sueños Son ellos la razón de tantos bellos recuerdos, buenos malos momentos Me conoces bien, me cuidas, me aceptas, como soy Siempre correremos juntos, llegaremos lejos, nada cambiará Siempre contarás conmigo, no importará el camino que quieras tomar Sin esperar nada a cambio, me aconsejas, me haces bien Tantas veces peleamos, yo sé, me he equivocado Y has estado ahí, me cuidas, me aceptas, me quieres como soy Siempre correremos juntos, llegaremos lejos, nada cambiará Siempre contarás conmigo, no importará el camino que quieras tomar Ya no importará el tiempo, ya no importará el lugar Lo que importa es que tú y yo, seremos amigos Siempre correremos juntos, llegaremos lejos, nada cambiará Siempre contarás conmigo, no importará el camino que quieras tomar Oh, no, nada, 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 nada Siempre Nada cambiará Mi amigo serás 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 Yo amigo serás Gracias por ver el video.